La estrella de Enamorándonos Gaby Sánchez impactó a sus admiradores tras compartir una instantánea en la que presume sus exuberantes curvas en un atrevido bikini. Recientemente, Gaby estuvo en el hoyo del huracán luego de que Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, declaró que fue agredida por su compañera del reality de Amor de TV Azteca y aseguró que presentaría una demanda ante las autoridades competentes. Debido a que Daniela Alexis mostró los rasguños y golpes que presuntamente recibió, Gaby reconoció frente a un conocido medio que efectivamente golpeó a Bebesita pero señaló que solo se defendió de sus agresiones en el foro de Enamorándonos. Pese a la terrible polémica, Gaby demostró que no teme a la crítica y hace unos días compartió una instantánea en la que muestra sus impresionantes curvas en un diminuto bikini. Por si fuera poco, la amorosa también deleitó a sus más de 653.000 seguidores con una atrevidísima pose que seguramente dejó sin aliento a más de uno. En la descripción de la foto, la estrella de Enamorándonos escribió el siguiente mensaje. En la vida todo se regresa. La maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha dado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente. La rueda gira para todos, seis los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 52.000 me gusta y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la delineada silueta de la amorosa, de quien aseguraron que cada día luce más espectacular. Aunque algunos fans de Enamorándonos continúan reviviendo el polémico enfrentamiento que tuvo con Bebesita, la mayoría se limitó a destacar que Gabi posee una de las figuras más envidiables del show de TV Azteca y la invitaron a continuar publicando contenido con atrevidas poses. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Gaby Sánchez oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!